Ahora nos acompañan en el estudio Nemesio Mejía y Ronald Enríquez del Consejo por la Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía que se opone a la construcción de un canal interoceánico en Nicaragua, concesión entregada por Daniel Ortega al empresario chino Wang Jing. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos. Nemesio, se cumplen cuatro años de esta lucha campesina para esperar o lograr la derogación de la ley de concesión del canal. ¿Cuál es tu balance de estos cuatro años? Primeramente, gracias y buenas a todos los nicaragüenses que nos escuchan o nos puedan mirar. Sí, cuatro largos años de trabajo. Dura jornada para el pueblo de Nicaragua, sobre todo para la gente que vive más las lejanillas, para poder salir a manifestarse que está en contra de, no del canal diríamos ya en este momento, sino de la ley. Sí, porque por Nicaragua ya no hay posibilidades de que exista un canal, pero hay una ley 840 de que todavía la tenemos ahí. Sí, hemos hecho todos los trámites legales para luchar por la derogación de ella, pero hasta ahora el gobierno pues ha prestado oídos sordos por esta lucha, Carlos, debe de entenderse de que todos los nicaragüenses debemos de implicarnos en ella. Inicialmente todo el mundo pensó de que solamente era la ruta 4 la que estaba siendo afectada, pero ahora en día ya los nicaragüenses se dieron cuenta de que la ley canalera es a nivel nacional. Es una amenaza por el país. Es una amenaza a nivel nacional. En estos cuatro años ustedes han logrado, Ronald, proyectar este movimiento campesino, han logrado que mucha gente, no solo campesina, se sume a la lucha para derogar la ley. Sin embargo, la ley continúa, como decía Nemesio, y la amenaza continúa contra sus tierras y también contra los recursos naturales de la zona por la que atravesaría este proyecto, que atraviese este proyecto. ¿Crees que habrá en algún momento voluntad política del comandante Ortega para cumplir con la exigencia de los campesinos que es derogar la ley? Bueno, no creo que haya voluntad porque ya él se fuera pronunciado hacia los campesinos. Pero yo creo que si saldríamos, la mayoría, a protestar sería mejor. Lo que pasa es que en su casa muchos se están quedando. Unos creen que es mentira, que andamos peleando, que somos políticos y realmente no es la realidad. Es un consejo campesino que se conformó con gente del campo, gente sandinista, gente de diferentes partidos, en contra de una ley canalera. Y en el antes me dijiste, Carlos, de que sí ha crecido. Bueno, se ha mantenido un poco lo que es la marcha porque no lo han dejado marchar. El campesino no quiere salir. Yo hago invitaciones y no quiere salir porque dice que no lo dejan pasar y quieren que utilicemos la violencia. Ellos quieren violencia, pero nosotros lo hemos retenido. O sea, a no hacer violencia porque el gobierno está jugando con nosotros. Ellos quieren hacerlo ver de que nosotros somos violentos. El pasado de este 22 se vio, puede, que lo que hicieron es volcatear directamente la marcha, poniendo los antimotines. Ahí se miran videos donde ellos están poniendo palos, están poniendo piedras y después dicen que sacan un comunicado que los campesinos estaban obstaculizando el libre de pase peatonal, lo cual no es así. Nosotros pues tuvimos, logramos llegar después a la tonga y dimos pases libres para que pasaran los vehículos, porque la intención de nosotros no es perjudicar a Nicaragua. Nosotros estamos protegiendo a Nicaragua conforme a esta ley 840, que es perjudicial para todo el país, no solo para el campesino, es para todo el país, para todos los seres humanos. Nemesio, mencionaba la última represión de las que fueron víctimas por parte del gobierno en esta marcha nacional, pero han sido en realidad cuatro años de represión. Ha habido varios heridos. Ustedes han perdido también tiempo de trabajo por estar involucrados en el movimiento. Y esta ha sido una respuesta violenta de parte del comandante Daniel Ortega, que en su discurso oficial habla de paz y reconciliación. ¿Cómo califica vos el gobierno de Ortega y la respuesta de Ortega a estas exigencias del movimiento campesino? Mira, ya lo hemos dicho en sobradas ocasiones, de que le queda grande la palabra. Yo creo que no debería de utilizar la paz y reconciliación, porque en realidad es que él vivirá en paz. Los que están acomodados tal vez viven en paz, pero nosotros que estamos siendo amenazados no podemos vivir en paz. Entonces, en realidad es que no debe de caber ese mensaje del gobierno de decir paz y reconciliación para Nicaragua no es verdad. Y en cuanto a la represión, bueno, pues, Daniel Ortega con su frente sandinista o con su danielista cada día tiene más temor. Y de eso el pueblo de Nicaragua ya debe de saberlo. Si no tiene la forma de que nosotros salgamos, entonces él te octacuriza. Porque estamos claros de que la policía, el ejército, toda la seguridad está con él, pues. Está siendo manejada, está siendo engañada incluso, ¿verdad? Porque hay mucha gente de la misma policía, de que no está de acuerdo con lo que hace el gobierno, pero al final ahí está, ¿verdad? Qué lástima nos da mirar muchas jovencitas mujeres que te las ponen al frente, ¿verdad? Te las ponen totalmente al frente, como antimotinas, ahí están. Pero ellas a lo mejor ni saben lo que están haciendo. Son hijas de madres, son madres a lo mejor algunas, pero están desempeñando un papel de que no es para Nicaragua. La policía en un momento trabajó para Nicaragua, pero en este momento se le olvidó Nicaragua y únicamente está con un gobierno de que las maltrata, de que las obliga y que las reprime. No es que tal vez ellos quieran enfrentar dificultades y por lo tanto, pues nosotros tampoco estamos para enfrentar esos tipos de amenazas, pero bueno, ellos te las ponen ahí. Pero en realidad, no lo voy a decir únicamente como Nemesio, sino como pueblo de Nicaragua, estamos conscientes de que Ortega tiene miedo. En ese sentido, ¿vos crees que estos cuatro, cuatro años de lucha campesina han contribuido para que no se construya el canal? Porque se entregó la concesión canalera hace cuatro años, hubo toda una gran fiesta para anunciar la construcción del canal, pero hasta ahora no hay ni siquiera una piedra que indique que se va a construir. ¿Crees que la lucha campesina contribuyó a que no se construya este canal? Realmente, desde el principio de que los levantamos en contra de esta ley, el gobierno dio un paso atrás, un paso bastante atrás, porque según ellos iban a empezar desde ese entonces y no han empezado, no hay ningún desarrollo. Como decía Nemesio, el gobierno le tiene miedo al pueblo, el gobierno estaba creyendo que el pueblo lo iba a apoyar con esa amenaza y el pueblo lo hubiera apoyado si no hubiera sacado esa ley 840, porque nosotros no estamos en contra de un desarrollo del país, nosotros no estamos en contra, lo que estamos en contra es la entrega al chino, la entrega de la soberanía a una gente extranjera directamente, que eso lo viene a nosotros a reprimir. Más que todo nosotros lo sentimos como que no valemos nada acá, pero el consejo está haciendo un llamado a la gente que si el gobierno no lo respeta, hagámoslo nosotros, respetar al gobierno. El consejo tiene un nuevo coordinador que es Medardo Mairena. Ustedes con esta nueva junta electiva van a mantener la misma estrategia que cambia, ¿cuáles son los planes futuros? Mira, se hizo los cambios que en toda organización hay que hacer. Nosotros tenemos un reglamento escrito por el mismo consejo, firmado por el mismo consejo y que debemos de llevarlo a cabalidad. Cuando se hizo el consejo no se hizo para sacar a Octavio, que en ese momento era el coordinador del consejo, ni tampoco se hizo pensando en que doña Francisca iba a coordinar. Entonces démosle una época y doña Francisca hizo y corrámosla con este nuevo reglamento. Tampoco se está haciendo para Medardo, porque ahora Medardo por el voto de la mayoría del consejo quedó electo para coordinar seis meses y se puede renovar seis meses más. O sea, no puede pasarse él de coordinar un año. Por lo tanto... No hay reelección indefinida, como en el caso del comandante Ortega. No, 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 no. Vos sabés de que aquí tenemos que practicar la democracia, ¿verdad? Y si somos campesinos y estamos luchando por la democracia, pues no podemos volverlo autoritativo allí, que yo soy el bueno, que yo soy el que pueda hacer las cosas bien. Aquí todos estamos para luchar. Fíjate, Carlos, de que... Yo tengo cuatro años de estar dentro del consejo porque fui de los fundadores también. También Enrique fue fundador, pero de allí se retiró un poco y ya nuevamente volvió a arrancar. Y yo nunca he optado por un cargo. Y tal vez me lo merezco, pero no estoy optando por un cargo. O sea, aquí no se trata que si no soy esto no trabajo. Es que mi tierra vale más que un cargo. Y eso yo creo que tenemos que empaparlo. Y sí, el consejo deberá de abrirse más amplio. ¿Verdad? Con la nueva coordinación, no estoy diciendo que Oña Francisca no lo hizo. Mi respeto para ella. Siempre fue una lideresa. Siempre lo va a seguir siendo. Su espacio de ella es el de ella. El millo es el millo. El de Rona es el de Rona. O sea, cada quien tiene su espacio, ¿verdad? Y su propio liderazgo. Eso no lo vamos a obviar ni vamos a meternos en detalles. Se ha convertido en un símbolo de la lucha contra el canal y además siendo mujer y siendo campesina. Así es. Entonces, por eso... Pero creo que esta nueva junta directiva coordinando la Medardo debemos de abrirnos más espacios. ¿Verdad? Debemos de abrirnos a más espacios. O sea, hay mucha gente que dice yo estoy de acuerdo con este movimiento. Y ese estoy de acuerdo, pues tienes que acercarte. O debes de hacer lo que se acerque. Entonces, los liderazgos son para atraer gente. Pero debes de demostrarlo en el terreno y con la realidad. Son cuatro años de marchas que ustedes han convocado. Marchas locales, marchas nacionales. Y ahora van a conmemorar estos cuatro años siguiendo en la lucha. ¿Tienen dos marchas programadas? Sí, tenemos dos marchas programadas. Una para el 10, que se va a hacer en el Pueblo de Desarrollo. Y la otra, el 13, que va a ser... Que es el día de la entrega de la concesión. Correcto. Ves, se va a hacer este... Aquí en... El Dorado. El Túnel. Dorado 3. Dorado 3. Ves, estamos empezando... Estamos volviendo a hacer marchas pequeñas porque no se lo ha dado la oportunidad de venir a Managua a manifestarlo, a hacer una marcha grande. Porque yo te lo aseguro que si el gobierno los dejara marchar, llenamos mil veces esa plaza de aquí de Managua. La llenamos, llenamos Managua. Porque hay gente que quiere salir. Si no se nos prestara los buses, se nos diera participación de los camiones, te aseguro que nosotros llenamos esa plaza. Y eso es lo que no quiere ver Daniel Ortega. Por eso él nos corta el pase. Y entonces estamos nosotros haciendo esas marchas de vuelta en las comarcas porque es donde nosotros podemos manifestarlo más fácil. Y ahora pues nosotros, casi mayoría, tenemos internet ya, ya casi somos periodistas. Porque hasta a los periodistas le están cortando el pase. Ustedes no pueden llegar fácilmente. Tienen que llegar como emigrantes directamente. En la marcha nacional la policía detuvo al equipo de Confidencial y estuvo detenido por un buen tiempo. Entonces ya somos emigrantes en nuestro propio país. Y esa represión no puede seguir así. Nosotros tenemos que respetar la constitución política. Nosotros nunca hemos tratado de hacer maldades. Nosotros lo que andamos es defendiéndolo. Que dicen que los campesinos traen machetes, que traen garrotes. Eso es mentira. El campesino siempre camina fajado. Yo las marchas que yo anduve, yo salía de mi caballo después de mi trabajo, no me daba tiempo de quitarme, de vestirme, sino que así me iba de mi trabajo con mi machete envainado. Pero no es porque yo iba a hacer violencia. Además de las marchas, ¿cuál es la estrategia a seguir? Es decir, han pasado cuatro años y ya hablábamos, no ha habido un retroceso por parte del gobierno para derogar la ley. Yo creo que es estratégico lo que te acabo de mencionar de abrirnos a más sectores. De que debemos de anunciar y de hacer que la gente se manifieste. Eso es estratégico. Abrirte a todo el mundo y decirle, mira, aquí hay un lugar donde vos cabés. Que porque mi problema es la ley 840, el otro tiene el problema de la escaristía de la vida, el otro tiene el problema del combustible, el otro tiene el problema de los taxistas. O sea, hay cuantas cosas ahora lo que está pasando con el INSS y te vas involucrando en cada aspecto y todos debemos de conformar un gran equipo con nuestras propias identidades porque el que está luchando por el INSS, yo no pago el INSS, yo me mantengo solo por mis propios recursos, entonces no pago INSS, pero tengo problemas de la ley 840. Entonces, ¿qué debemos de hacer en esto? Hacer esa gran unión. Si el INSS tiene problemas, nosotros debemos de apoyarle. Si nosotros tenemos problemas, el INSS debe de apoyarnos, o sea, estoy hablando de los jubilados y de los que cotizan. O sea, ¿cuántos problemas hay en Nicaragua? Pero cada quien está luchando solo. Entonces, a eso me baso cuando te digo tenemos que abrirnos a buscar estratégicamente es que sin Nicaragua hay mil problemas, esos mil problemas reunirlos un día y salir todos juntos a luchar por cada quien por su problema pero andamos juntos. Perfecto. Nosotros vamos a darle cobertura a las próximas dos marchas que ustedes están organizando. Muchas gracias, Ronald. Muchas gracias. Gracias y invitar a todas las ciudades que por favor puedan llegar a Punta Gordo, un lugar muy bonito, turístico. Yo creo que ustedes mismos se van a dar cuenta de lo que quiere destruir el gobierno con este canal. Ojalá que así sea. De mi parte, les invito a que entren a confidencial.com.ni y lean toda nuestra cobertura de estos cuatro años de la entrega de la concesión canalera con dos reportajes especiales, la telaraña de Wanjin y los desplazados del canal. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.